En esta vez nos convoca el boxeo, Equip Boxing, la verdad que estamos muy contentos de apoyar, de acompañar a Andrés Sosa, un referente de Equip Boxing y boxeo de nuestro departamento, que viene haciendo un excelente trabajo y lo venimos apoyando, siguiendo y acompañando desde que estamos por aquí, por la dirección de la Intendencia. Y bueno, este sábado, si Dios quiere, hay un gran, pero gran, mega evento de boxeo en el Club Central, este 21 de septiembre, a las 19 horas comienza. Y bueno, alentamos, invitamos a todos que vayan por su entrada, que se contacten con Andrés y puedan participar y apoyar a los deportistas de Tacuarembó, que se van a estar presentando, que están algunos acá en la mesa. Y bueno, hay una pelea muy importante también por clasificar, por la lucha del torneo sudamericano. Rossi va a estar peleando. Así que, una velada muy importante, alentamos a todos que participen, que apoyen y le den para adelante a nuestros luchadores. Impecable, entonces, este 21 de septiembre, a las 19 horas, vamos a tener un evento de boxeo y quimbosia aquí en Tacuarembó, con escuelas de todo el país que van a venir. Vienen escuelas de Montevideo, como es Primer Round, de Richard Vidal. También participa La Roca Gina, acá de Tacuarembó. La escuela de Melo, Soñora de Melo. La escuela municipal de Río Branco y la escuela municipal de Fraile Muerto, también. El equipo Scorpión, que es un equipo importante de Montevideo. Ani Maltín, de aquí de Tacuarembó, que también participa. Y osadía de Carmelo, que trae a la contrincante de Rossi, que en esta oportunidad va a estar peleando por el título nacional de la Asociación Caboque de Argentina, en la categoría hasta 48.500. Y la ganadora de ese título, en noviembre va a disputar el título nacional, este, Sudamericano en Argentina. Y esa es la idea principal de este sábado. Va a haber boxeo y King Boxing. Este, ellos son peleadores de boxeo. Rossi es peleadora de boxeo y King Boxing también. Tilara es una de las nuevas, de las nuevas peleadoras que tenemos también. Y son parte del equipo que va a estar participando este sábado. Andrés, ¿cuántos años de esa actividad? Son hace años que te conocemos, para pasar contigo también ahí. ¿Cuántos años con Luchitas? Y este año cumplió 11 años Luchitas. 11 años. Por ahí no es tan conocido, pero en este momento somos la escuela que más viaja en todo el país. La escuela de King Boxing y boxeo que más viaja en todo el país. O sea, no hay otra escuela en Uruguay que viaje más que nosotros. Este, a todo tipo de eventos. Este, para que se den una idea. Y gracias al apoyo de la Intendencia, gracias al trabajo de los chicos, estamos en eso abocado ahora. Para mí es algo muy lindo, es algo, o sea, yo hago, voy todos los días a entrenar y es algo como que me descarga. O sea, a mí me encanta hacer este deporte, hace seis años que lo hago. Y, está, pelear por esto, o sea, lo más complicado de cada pelea, o sea, importante, es el recorte de peso. No más, yo ahora estoy pesando 53, tengo que bajar 48. Y, está, lo más complicado es eso, el recorte de peso. Pero, está, practicarlo y eso es muy lindo, es muy lindo, sí. Y, está, y nada, a seguir para adelante y que sea lo que Dios quiera. ¿Y en una semana tendría que bajar el 5 kilómetros? Sí. Y, bueno, que es una dieta bastante trica. Sí, la vez que peleé en Argentina fue bastante complicado porque estuve sin tomar agua y sin comer. Y, está, menos mal que llegue al peso, llegue al peso bien. ¿Y ahora te está lanzado o cómo es la estrategia para poder llegar al peso? Y la idea es dejar de comer un poco y entrenar, entrenar duro. ¿Cuánto será el entrenamiento al día? Dos, dos al día. ¿Quién está contigando que va contigo? ¿Qué se sabe? Yo no la conozco mucho. Ella peleó con una compañera, que es Cati de los Santos. Pero, yo no me acuerdo muy bien cómo pelea ella. Pero, yo sé que es muy buena, es muy buena, sí. Y, sé que se está preparando igual que yo para esta pelea. ¿Genera una presión negra, hacerlo caro acá en Teacolombo, pelea con tu gente? Sí, sí, obvio. Genera bastante, sí. A mí me genera mucha felicidad y me suma, me va sumando más experiencia y eso.